¿Qué es la zurda? ¿Qué es la zurda? ¿Qué es la zurda? Buena, 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 buena en tu disco Yo canto bonito que a tu ave de navidad Yo canto bonito que mi vida va real Lo escucho yo se lo dirá y loничas No escuchas y lo miras y lo escuchas El sonido venta con el corazón en mi cabeza Me da la fuerza, me da la fuerza Sigo del amor quiero para que sonar Me da la fuerza para que lleg sortie Con que los sieramas de peor van a enfermar Y no ciencia te siga, no ciencia te sigas Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae, en combinación de... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae, en combinación de... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae, en combinación de... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae, en combinación de... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae... Y ahora sí, directo del corazón... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae, en combinación de... Y ahora sí, directo del corazón, Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae... 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 Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando... Y ahora sí, directo del corazón, Yesura Katae... Papá, 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 dueño de inocencia, dueño de verdad, dueño de la tierra, yo no tengo alta, amaneceré de guerra, amaneceré de dolor, amaneceré de suerte, amaneceré de dolor. Mira, 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 mirando, mirando al mundo al revés, como hermané, como D, mirando al revés al revés, sponsorizando de Estados Unidos. Yo voy a ir bajando, saliendo y entrando, no encuentro palazas, no estamos pensando, viendo el futuro que se forma caminando, de eso me desplazo, y todo lo paso, voy muriendo, vuelo teniendo, volviendo, mirando al mundo rebelde. Y como la ves, ya no cuesta nada, mirando al mundo rebelde, amanecer es fatal, mirando al mundo rebelde, amanecer es de guerra, mirando al mundo rebelde, amanecer es de dolor y muerte, mirando al mundo rebelde, yo la esperanza me pierde, mirando al mundo rebelde, yo bebé, pasión es vivir, mirando al mundo rebelde, como la ves, como la ves, mirando al mundo rebelde, yo no sé qué, yo no sé, mirando al mundo rebelde, no cuesta nada, no cuesta nada, vamos a ver, 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 ¡Gracias!